Nasciste para mí, contigo he de morir Qué bonito amarese el día, despertándote, pensando en ti Soy tus modos que traen alegría, es tu cuerpo que hace enloquecer Nasciste para mí, no hay nadie más feliz, contigo he de morir Nasciste para mí Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marechitó Me marcho y yo se perdié Ay, cómo me duele Manos arriba Ay, cómo me duele Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marechitó Me marcho y yo se perdié Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Dame solo un momento, amorcito Tengo algo importante que decir Porque alguien ha capturado mi cariño Y sus encantos, ya no puedo resistir Tú, solamente tú Has capturado mi cariño Solo tú Tú, y yo sé que para siempre Vas a ser mi cielo azul Tú, solamente tú Es mi orgullo ser tejano Y lo quiero compartir Con todos mis amigos Les quiero yo decir Somos lejanos siempre hermanos Somos lejanos siempre hermanos No importa de dónde vengas ya Somos lejanos siempre hermanos Nuestra música siempre será Somos lejanos siempre hermanos No importa de dónde vengas ya Somos lejanos siempre hermanos Nuestra música siempre será